Feliz inicio de semana. Comenzamos nuestra ronda informativa. Pasaje urbano de Cocorote a San Felipe seguirá en 1.5 bolívares. Concejales de la Cámara Municipal y Transportistas se reunieron la mañana de este lunes y acordaron la tarifa. Sin embargo, los trabajadores del volante exigen un ajuste. Por otra parte, Fundación Regalando Sonrisas está en búsqueda de ropa, zapatos, medicinas y alimentos para ser entregados a los más necesitados en esta época navideña. Desde hace cinco años realizan esta labor social en beneficio de niños, jóvenes y adultos. Los pueden contactar en el edificio Capri donde funciona una emisora radial. En deportes, 30 atletas de la selección de hockey de Yaracuy piden ayuda para viajar a una competencia a realizarse en el estado Carabobo del 9 al 12 de diciembre. En vista de que no han obtenido respuesta del gobierno, optaron por pedir colaboración en los semáforos de la ciudad. Cerramos con sucesos. Falleció arrollado un adulto mayor en Chivacoa, municipio Brusual. Aparecer el conductor del vehículo involucrado es un efectivo militar. Las autoridades investigan el suceso. Hasta aquí nuestro resumen informativo. Gracias por acompañarnos.